Música 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 Que todos te abandonan Todos te van abandonar Tu sentimiento de alejar Por así yo me aleje Todos te van abandonar Tu sentimiento de olvidar Por así yo te va a olvidar ¡Dale pues hombre! ¡Dale pues papá y seguimos! ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Báile, báile! ¡Ándale, guirme! ¡Ven! ¡Ven! ¡Sompe! ¡Listo! ¡Hija!